Quiero que escuchéis el mensaje ahora de Marina Marroquí, que es una educadora social que se dedica a luchar contra la violencia de género. Y es una violencia que ella misma sufrió, la conoce bien. El amor no se parece en nada a lo que nos enseñan. Analiza el crepúsculo, ¿no? Lo ves al fondo del pasillo, paliduzco, o sea, al chico mucho sol no le da, ya te lo digo, y vas y dices, ¡ay! Tengo 15 años, tengo 15 años y me he enamorado de ti. Entonces yo me acerco a ti y te digo, hola, hola, me llamo Vela, te he visto cinco minutos y yo ya sé que te quiero mucho, que te quiero pase lo que pase, ¿quieres salir conmigo? Y entonces él te dice, no, huye, corre, que soy un vampiro y te puedo matar. Y tú contestas, me da igual, si es que ya te quiero. Claro, da igual lo que sea, da igual que sea un vampiro que te va a sacar las tripas. Yo conozco a una persona, cinco minutos, y me dice, soy un vampiro y te puedo matar. Y me faltan piernas para correr, tías. Pues no, pues no, te enamoras y te enamoras tanto que haces, muérdeme, muérdeme para siempre. Pero es que así es todo, es a tres metros sobre el cielo, ¿cómo le gusta que le llamen? H, ¿no? H. Sí, porque H parece un chulo, que se comporta como un chulo y te trata como un chulo, pero crees que en el fondo es solo porque lo ha pasado súper mal en la infancia y ha tenido que hacer una coraza para protegerse de la sociedad, pero cuando se enamora de ti y solo de ti va a acabar siendo dulce, cariñoso, tierno y divertido. Ya, una cosita, así, como locura. Si parece un chulo, se comporta como un chulo y te trata como un chulo, sorpresa, sorpresa, a lo mejor es un chulo. Esa opción nunca nos entra en el catálogo, jamás. Todos tienen traumas internos que curar de la infancia que paguen a una psiquiatra. Bueno, es una reflexión interesante, ¿no? La idea de que el amor romántico, si para nosotros significa aceptar todo, en nombre de un sentimiento, es peligroso. Fijaos, yo os dejo esta reflexión. Muy a menudo hablamos de amor como de un sentimiento, pero yo creo que el amor es mucho más. El amor es sentimiento y comportamiento, son actos. Así que, si tú sientes una cosa, pero los actos van contra eso que dices que sientes, yo te quiero, pero te trato mal, ¿eso es amor? No. No sé, es que estamos como si nos hubiesen abducido. ¿Por qué? Porque estamos normalizando que la mujer sea peor. El hombre es el que lleva el mando, el hombre es el que se tiene que poner celoso. Tú no te puedes poner celosa. No te vayas a poner celosa tú. ¿De dónde pensáis que viene eso? De las películas adolescentes. Costumbre. De las películas adolescentes. Siempre ha existido. Bueno, vale. Están reflejando algo que es muy antiguo, es evolutivo. Es que hoy en día sigue estando presente. Sí. Sigue estando presente. ¿Está cambiando? Sí. Sí, pero en realidad sois casi la primera generación que realmente habla de igualdad de oportunidades de una forma tan decidida. El príncipe salvaba a la princesa y la princesa ya era suya para siempre y se la llevaba al castillo y ya estaba siempre con él. Él no hacía nada que fuera para sí misma. ¿Qué podemos hacer las noces, las mujeres, para realmente no tener esa sensación? No permitirlo. Hablar. Yo creo que falta educación. O sea, para mí el antídoto de todo y lo que siempre digo cuando hay un problema y expongo al resto es que falta educación. Educación en cualquier ámbito. Hablando ahora de los celos, falta esa educación, ese también empoderar a las mujeres, hacerlas ver que ni son débiles, que ni tienen que soportar comentarios, actitudes por parte de ni un hombre ni una mujer. Es súper complicado, pero yo creo que ya por fin, poco a poco, vamos evolucionando a una igualdad más real. Al final y al cabo lo veo como liberación para ellas. Y si tú, como miembro de una sociedad, no te alegras de que la mitad de esa sociedad sea más libre, yo creo que estás haciendo algo malo al final y al cabo. Y no crees que también nos liberan de vuestros estereotipos porque los masculinos también son muy fuertes. Un cambio de estereotipos en cuanto a no dividir entre chico y chica, sino pues personas, claro. Sabéis que las niñas, hasta la preadolescencia, hasta los 10 o 11 años, tienen el mismo lenguaje corporal que los chicos. Y esto se mide mucho con lo que llaman poses poderosas, pues brazos en alto, muy rectas, miren a los ojos, no se dejan interrumpir, interrumpen. Y en la preadolescencia, en el mundo entero, las niñas tenden a cambiar ese lenguaje corporal. Y de repente se tenden menos rectas, se dejan interrumpir más, interrumpen menos, miren menos a los ojos. Por una parte es ancestral, venimos de culturas donde la mujer ha sido marginada, culturas donde la supervivencia era muy importante y donde tener fuerza física, pues era un puntazo. Cuando tenías que salir a cazar para alimentar a tu familia, pues ella se quedaba cuidando de los hijos y las mujeres tienen facilidad, ¿verdad?, en general para hablar de emociones, para reconocer las emociones de los demás, porque era el papel que se nos reservó dentro de ese mundo. Yo tengo la esperanza de que vuestras hijas vivirán una vida mucho mejor en este sentido. Sí, también lo espero. Y realmente creo que estamos mejorando generación a generación, pero no podemos ceder. ¡Suscríbete al canal!